A lo primero fue muy difícil, me costó un poco, pero bueno, me fui acostumbrando al grupo, me hice nuevos amigos, todo eso, y fue más fácil. Vos sabés que hoy me contabas una historia que me parece muy buena, respecto a que, yo te voy a preguntar igual acá, ¿había mucha videollamada cuando quedaste en Buenos Aires con mamá, con papá y con los amigos? No, no, cuando entré a pensión no tenía celo, tenía, cuando estaba a prueba creo que estaba en una pieza solo, ni no sabía la hora para ir a comer, nada, y yo tenía una sola pelotita de tenis y jugaba con el techo nomás, hasta la hora de comer. O sea, tirabas la pelotita al techo para pasar el rato porque no tenía celular. Sí, no tenía celular. ¿Y cómo es el día tuyo hoy, estando en River, no? Sabemos que estás recontra fusilado, porque venís de estar 17 días en China, de, bueno, de tanto viaje, pero ¿cómo es un día en River sin viaje, sin la selección, por ejemplo? Creo que nos levantamos al 7 y media, es el desayuno, a las 8 sale el micro para el predio, para Burlingan, y bueno, ahí entrenamos hasta las 11, volvemos, comemos y ya tenemos colegio, hasta las 6. ¿Cómo andás en el colegio, ahí en el Instituto River? Sí, ahí lo vamos llevando. ¿En qué año estás, Feli? En tercero. Tercer año. ¿Y esos te controlan también, digo, que vayas bien en la escuela? Sí, te controlan todo, son muy estrictos en eso. ¿Qué te ha cambiado a vos, desde tu vida aquí de resistencia, y llegar a un mundo tan grande como es el mundo River? No, cambiaron muchas cosas, el entrenamiento, las personas, cambiaron todo, casi todo cambió. Y, a ver, por lo bien que jugás y porque te va bien en River, te llega el llamado a la selección. Sí, sí, el año pasado me llegó el llamado en julio. Ajá, ¿y cómo fue eso? Fue muy contento, estaba con mi papá en la siesta, creo que me llama el coordinador de River, y me dice que me convocaron a la selección y, bueno, muy contento, empezamos a saltar con mi papá. Juego de doble 9, en River juego de doble 9 y en la selección juego de extremo, por derecho. Muy bien. Feli, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños es que me ganan mis papás jugar en primera, en la primera de River y, bueno. ¿A quién admirás futbolísticamente? Y, como todo, creo que a Messi, al que miro también en River es a Barco. ¡Gol para la selección de Argentina!